A la señora Magdalena Nevado de Vox, quiero agradecerle, porque la verdad es que ha sido una intervención bastante suave para lo que me tiene acostumbrada. Se lo agradezco profundamente y es un aviso, en todo caso, al Partido Popular, porque parece que estos tiempos de mayor, no sé cómo decían, con el cambio de dirección del señor Feijóo, de menos radicalidad, en esta ocasión no ha sido así. Sí, ciertamente, tienen ustedes un duro competidor en la radicalidad en el Partido Popular en este caso. Pero, en todo caso, yo le agradezco, señora Nevado, y entiendo… Bueno, primero una confusión. Yo no he anunciado ninguna medida para que los multimillonarios se beneficien de nada o no se beneficien, creo que se ha confundido usted. Yo hablaba de compañías eléctricas, es de lo que habla. No sé si las compañías eléctricas, desde su punto de vista, son multimillonarios. No deberían serlo, no deberían serlo. Deberían ser como cualquiera empresas que obtengan los beneficios que corresponde por un servicio esencial y público. Pero si ya usted misma lo que dice es que las compañías eléctricas están provocando multimillonarios, pues eso da la razón a este Gobierno. Son beneficios exagerados que deben ser grabados convenientemente, conforme establece nuestra Constitución. Y en eso es lo que estamos trabajando, siguiendo sus indicaciones. ¿Sobre qué es la Agenda 2030? Pues, mire, la Agenda 2030 es el mayor acuerdo que ha habido nunca en este planeta. O sea, no ha habido nunca un acuerdo en este planeta que haya sido suscrito por tantos países. 193 países que, según nos indica usted, deben estar todos equivocados, menos usted probablemente. No parece, desde un criterio científico, empírico, incluso lógico, no parece que sea así. Los 193 países dudo mucho que sean los que están equivocados. Le agradezco que, en todo caso, muestre lo que usted entiende que son discrepancias. Yo entiendo que a ustedes les preocupen las discrepancias porque, la verdad, lo de su partido sobre los objetivos de desarrollo sostenible, un día dicen una cosa y otro día dicen la contraria. Le voy a decir, mire, por ejemplo, respecto al cambio climático. Respecto al cambio climático, su expresidente, el señor Abascal, en el año 2019, declara que no es científico, pero que cree que, en mayor medida, siempre ha existido, literalmente. Aunque, últimamente, por lo que dicen, evoluciona con mayor rapidez. Declaraciones del señor Abascal en el año 2019. Seis meses después, su partido reparte un argumentario a sus militantes negando el cambio climático antropogénico. Y decían que una cosa son los cambios que sufre el clima en todo momento, cuyo origen es natural y atmosférico, y otra que la teoría de la responsabilidad del cambio climático es el ser humano, que esto último es una tomadura de pelo. Claro, como todo el mundo sabe, el ser humano no realiza actividades industriales, ni emite CO2, ni contamina. En diciembre del año 2019, coincidiendo con la cumbre del clima, el señor Abascal desmentía que Vox negase la evidencia del cambio climático, decía su presidente, pero arremetía contra lo que llamaba el nuevo totalitarismo de la región climática. Sí que tienen una confusión, francamente. Es decir, no niegan el cambio climático, pero a la vez arremeten contra el nuevo totalitarismo de la religión climática. Por cierto, en la misma línea que decía el señor Trump en ese momento, que negaba el cambio climático, y decía que era nada más y nada menos que un invento de los chinos para que las manufacturas estadounidenses no fueran competitivas. Y, a continuación, inició el trámite para retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Vox fue el único partido que presentó una enmienda a la totalidad a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que pedía su devolución al Gobierno. Es decir, pedían que no hubiera ley. Su portavoz, el señor Francisco Contreras, protagonizó una intervención el 21 de abril del año pasado en el Congreso, diciendo que no consideraba, no considero que exista ninguna emergencia climática. ¿Quién decretó que las temperaturas óptimas para la humanidad fueran las de 1.800? Y esos efectos del cambio climático serán mixtos, algunos positivos y otros negativos. Decía, mueren 17 veces más personas de frío que de calor. Que se caliente un poquito el planeta reduciría las muertes por frío. Es, la verdad, una consistencia científica realmente enternecedora. Pero, bueno, en agosto del año 2021, el mal menor en Murcia colapsó por tercera vez en cinco años. Tercera vez en cinco años. Vox se había opuesto a la ley de la Comunidad de Murcia, que había pactado el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, que pretendía recuperar ese espacio natural restringiendo el uso de fertilizantes. El portavoz de Vox hablaba de la pretensión de intentos de superprotección del mar menor. Y en su recurso al tribunal, un recurso de inconstitucionalidad que ustedes presentaron contra la ley regional que votó el Partido Popular sobre el mar menor, un recurso que, por cierto, fue desestimado por unanimidad por los magistrados del tribunal constitucional, Vox aseguraba que la declaración del mar menor no era una responsabilidad, no era responsabilidad de su explotación intensiva, sino de otras muchas causas, entre ellas las lluvias, decían literalmente en el recurso, las lluvias torreciales existentes causadas por el cambio climático. Entonces, ¿existe o no existe cambio climático? Aclárense, por favor. Mientras que se aclaran, lo que voy a recordarles, para hacer de enlace con la contestación al Grupo Parlamentario Popular, es el papel o el papelón que han hecho ustedes en su preocupación por el medio rural. ¿Recuerdan cuando el grupo de Unidas Podemos presentó una enmienda en el Congreso para prohibir la venta a pérdidas? Es decir, que los agricultores de este país no tuvieran, es más, que no se pudiera vender un producto por debajo del precio de coste de producción. En la Ley 16.2021, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la enmienda, que fue explícitamente apoyada por las principales organizaciones del sector agrario y ganadero, por Asaja, por la UPA, por la COAG, en un comunicado público de septiembre del 21, al que se sumó todo el sector de la industria agroalimentaria y de distribución, en concreto lo apoyaron la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias, la Asociación de Empresas de Supermercados a Sedas, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Pues la enmienda se incorporará alí con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular y Vox. Es decir, ustedes contra la prohibición de la venta a pérdidas, que tanto daño está haciendo al campo español y que está favoreciendo, entre otras cosas, el despoblamiento, entre otras muchas cosas. A ver, señor Rojas, la verdad es que yo a usted le tengo por una persona seria, lo cual, francamente, me parece un tanto llamativo que no haya dicho una sola palabra sobre los objetivos de desarrollo sostenible objeto de esta comparecencia. La Comisión de Exteriores, la mesa y portavoces, se reúne mañana a las 12 horas. No sé si se ha equivocado usted de reunión. Esta no es la reunión de la Comisión de Exteriores, tampoco es la reunión de la Comisión de Defensa, que, para informarle, no está en estos momentos convocada. Pero, bueno, lo que sí que le puedo decir es que, si su mayor recurso es citar al señor Johnson, en fin, ese prodigio de persona digna, honorable y seria, pues, bueno, no cabe duda que, para mí, si con eso fundamenta usted la solicitud de dimisión, para mí es un honor que el Partido Popular me pida la dimisión con esa intervención tan absolutamente vacía de contenido. Me imagino que no tiene usted ese argumento ninguno para hablar de la comparecencia de los contenidos, de la comparecencia que hemos venido, que es ese incremento espectacular de la posición de España en los rankings de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o de lucha contra el cambio climático. Algo de lo que cualquier español y española están orgullosos. Ustedes prefieren no hablar y seguir cuanto el peor mejor. Pero, bueno, vamos a hablar. Yo, mire, utilizando esa fórmula que tanto les parece gustar, no puedo negar, yo, incluso bajo tortura, que esa manifestación ha existido y que yo he ejercido mi derecho constitucional a manifestarme acudiendo a ella. Me imagino que les suena la frase «es realmente lamentable que a ustedes les escandalice más que cualquier persona participe en una manifestación en un país democrático». Será que ustedes, claro, todavía lo del derecho de manifestación y las libertades democráticas todavía no acaban de acostumbrarse al pleno disfrute por los españoles, pero es lamentable que a ustedes les escandalice eso más que, por ejemplo, lo que hemos conocido de su anterior ministro de Interior mintiendo en sede parlamentaria, mintiendo ante los tribunales de justicia, utilizando su policía patriótica y política para preparar pruebas falsas contra adversarios políticos, incluso adversarios internos de su propio partido, persiguiendo incluso a personas de su propio partido, usurpando, robando pruebas a la Administración de justicia y que, francamente, que les parezca ante eso, que no dicen ni una palabra, vengan ustedes aquí ahora a criticar en el Senado, en el Senado del que forma parte el máximo dirigente actual de su partido, el señor Núñez Fijó. La verdad es que me parece realmente sorprendente. Yo les solicitaría que, francamente, se centraran en lo que hemos venido a hacer y, si usted quiere, en la próxima comparecencia ante la Comisión de Defensa hablamos de todas estas cuestiones que ustedes están planteando.